Todos lo hemos sufrido en algún momento y quizás hoy lo estamos enfrentando y seguro que en el futuro también lo enfrentaremos, pero también lo vamos a detectar con mucha más facilidad. Estamos hablando del bullying silencioso, el bullying silencioso. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes lo hacen? Son gente que te ama y yo había puesto tus amigos, pero son gente que te ama, son gente que está muy cerquita de ti y ellos te hacen el bullying silencioso. Te aman con todo su corazón. Sin embargo, son aquellos que te oyen, pero no te escuchan. No estoy hablando de las mamás porque estaba pensando hace rato, las mamás son las que más se pueden quejar de eso, ¿no? Las oímos, pero no las escuchamos. Las escuchamos también, se quejarían de esto, las oímos, pero no las escuchamos. Pero esto es de todos, ¿eh? Esto es de todos. Las personas que te hacen el bullying silencioso también no apoyan tus proyectos. Te vas a sentir, créeme que te vas a sentir muy identificado con el tema de hoy. Vamos a estar descubriendo un montón de cosas por ahí raras, ¿no? Conchis González de Guadalajara, Rodríguez se nos une desde León. Bueno, te estoy hablando del bullying silencioso, que son gente que te ama, son gente que están alrededor de ti, pero que no se gozan contigo. No se gozan contigo, no han aprendido eso. Fíjate en lo que Marcos, en Marcos capítulo 6, versículo 4 nos dice, dice, Mas Jesús les decía, no hay profeta, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y de veras que no hay otra verdad más increíble que esta, ¿no? No te apoyan en tus proyectos, te oyen, pero no te escuchan. Este, si estás, no sé, quizás tienes algún negocio, tienes algún proyecto que ya has lanzado. No, no te ayudan a promocionarlo. No se gozan contigo. Este, vuelvo a repetir, diciendo, Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, es decir, en todos tus conocidos. También es gente que no llora contigo. Es, es increíble como hoy demandamos, ¿no? En las redes sociales, mucha gente se queja de estar solitaria, de haberse quedado sola, de dónde estaban los amigos, etcétera, etcétera. Pero finalmente son, son, este, y son sentimientos válidos, ¿no? Son sentimientos válidos de que, de que la gente nos abandona, de que la gente no llora con nosotros. Y, y, este, y hay, por el otro lado, hay gente que se queja de todo. Y cuando tú le preguntas, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Dicen, nada. Entonces, este, ponen todo, toda su, su lamentación en las redes sociales y a la, y a la hora de que tú quieres enterarte de, de, o, o querer ayudar, ¿no? Te dan simplemente el avión. No lloran contigo. Fíjate que, que yo escribí una frase por aquí, dice, quien no ríe contigo, honestamente, no derramará una lágrima en tu memoria. Yo he entendido que, quien ríe contigo, quien aprende a reír con honestidad contigo, también, cuando, cuando estés pasando por una situación difícil, también va a llorar contigo, ¿no? Entonces, hay gente que, que no llora contigo. Y el bullying, el bullying silencioso viene de tus propios amigos, entonces, de familiares, vecinos, gente que, que dice que estarán contigo en las buenas, en las buenas y en las malas. Pero ya sabes, como dicen en mi rancho, que de lengua me como un taco, o un plato, ¿no? Un platito. Bueno, este, en Lucas capítulo, eh, quince, dice, dice Jesús que al llegar a casa, reúne a sus amigos, está hablando, bueno, ahorita te voy a decirte lo que estaba hablando. Dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y sabes, este, es, esa gente no, no se goza contigo, son tus amigos, pero no se gozan contigo. Ah, yo no, yo no sé cómo se pueden considerar amigos nuestros, ¿no? Aprovecho para saludar a Silvia Manzano de Guadalajara, Adriana García, también de, de la bella Guadalajara, eh, pastora, ah, eh, Arcelia, muchas gracias por estar aquí, ah, aquí. Y bueno, entonces, eh, decimos en, en mi rancho de, de lengua me como un plato. Son, son, son tus amigos, son, son tus familiares, son tus vecinos, pero no te honran. Entonces, este, haciendo alusión a, a este versículo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. No faltará alguien que diga, pues, que descuidado, ¿no? Que, que falta de, de respeto, que falta de, de prudencia, etcétera. Entonces, en vez de, de, de gozarse contigo, te empiezan a criticar, este, eh, te empiezan a, a, a juzgar. Y, y, este, todos hemos perdido algo, ¿no? Todos hemos perdido algo. Además, las ovejas se pierden solitas, ¿no? No es necesidad de que el pastor les ayude, aunque hay muchos pastores que sí les ayudan a, a, a perderse. Ese, pero bueno, en fin, ese es otro tema, ¿no? Este, bendiciones, eh, eh, mi hermana Margarita Delgadillo también. Disculpen, es, traigo un poco de, me molestó un poco, un poquito la, la tos. Y, bueno, entonces, hablando de, del bullying, ¿no? Del bullying, ah, ah, no, no, no son, no, no es el ruido, y yo escribí esto, eh, no, no es el ruido de los malos el problema. El problema es el silencio de los buenos. Ah, tú tienes, tú tienes proyectos muy buenos, pero hay gente que no, no te respalda. Hay gente que, que, de, de plano, o sea, miren, me sucedió esto hace varios años, ¿no? Eh, estaba promocionando un, eh, mi primera, mi primera o segunda novela, creo que ya tenía la segunda novela. Entonces, voy con un amigo, él es pastor, voy con un amigo y, y me, y me dice, me dice, así de entrada, a mí no me gustan las novelas. Entonces, ¿cómo, cómo poder ofrecerle, cómo poder ofrecerle una novela a alguien que de entrada me está diciendo, no quiero lo tuyo, ¿no? Entonces, es, es, no saben cómo me sentí, ¿no? Haz de cuenta que tú, tú eres, este, no sé, la, la profesión que tú seas, ¿no? La profesión que tú seas y de repente te dicen, no me interesa lo que tú haces. Y te lo dicen así de entrada, ¿no? Y el, y el, y el bullying, bueno, por lo menos este no fue un bullying silencioso, ese fue un bullying así de, de plano que casi, casi me corta la, la cabeza, ¿no? Entonces, no, no es el ruido de los malos el problema, el problema verdadero es el silencio de los buenos. Tenemos en amigos, tenemos amigos que cancelan, eh, eh, por ejemplo, en el Facebook cancelan nuestras actualizaciones. Le dan a algunos, le dan like a los videos o posts que, que, que hacemos sin interesarse siquiera, sin leerlos en lo que les, en lo que estamos promocionando, ¿no? Mucha gente solamente, este, por, por cumplir, por cumplir, les da like y, y, y ya, ¿no? Pero, este, es, es, es algo, es algo increíble. A todos nos sucede esto, a todos, a todo mundo nos, nos ha sucedido esto. Eh, bueno, en fin, ah, déjenme, déjenme, dice la palabra de Dios que debemos de honrar a quien, a quien merece, merece la honra. Y vamos a hablar un poquito más adelante, pero se acaba de unir, eh, Rocío, Rocío y, y Raúl. Son un matrimonio de California que ellos han apoyado mucho mis proyectos y les doy muchas gracias a Dios, mi reconocimiento para ellos. Y, y gracias, gracias por el corazón que ellos tienen para conmigo. Eh, Julia, Julia Zambrano, Julie de Guadalajara. Y, 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 qué buena onda que estés compartiendo esto, Leti, con, dice, con los compañeros de Easy, la competencia. Bueno, ya, finalmente están haciendo ahí las pases, ¿no? Bueno, eh, miren, todos, todos necesitamos reconocimiento. Todos, todos necesitamos reconocimiento. Desgraciadamente, en la iglesia cristiana, evangélica, se ha malinterpretado la honra, eh, diciendo que solamente la honra es para Dios. Es cierto, la honra es para Dios, pero todos, todos, todos necesitamos reconocimiento. Saber que estamos haciendo algo bien. Eh, este, quien no recibe el buen reconocimiento hará cosas malas para llamar la atención. Esto está comprobadísimo. Una persona que no recibe, eh, el reconocimiento de las cosas que están haciendo bien, entonces va a empezar a hacer cosas malas para llamar la atención. Eh, acabamos de sufrir un, 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 una situación en una iglesia de Texas. Algunos de ustedes ya lo saben. Y, y, precisamente, eh, algo, algo debió de haber pasado. Se dice que este, este tipo estaba enfermo mentalmente. Pero, 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 esa, a veces hay enfermedades que empiezan desde la casa. Desde la falta de reconocimiento en nuestros hijos. Eh, es, es, es muy, eh, triste que, que nosotros hayamos crecido. Por lo menos yo crecí en un ambiente donde mis padres les era muy difícil, eh, en reconocernos. Mi hermana está allí y, y también sabrá eso, ¿no? Hacíamos cosas buenas, pero parecía que no, que no estábamos haciendo algo, algo correcto. Yendi Enríquez de Zelaya, que bueno, que estás por aquí. Memo, Dios te bendiga, mi, mi primo, que está actualmente en Arizona. Muy bien, entonces, todos necesitamos reconocimiento. Y quien no recibe el buen reconocimiento, hará cosas malas para llamar la atención. Y eso va a desarrollar un ego, un orgullo y una vanidad. En Romanos capítulo 12, en Romanos capítulo 12, versículo 10, dice, Amamos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, nosotros, nosotros tenemos que, que aprender a honrar, sobre todo a los de nuestra propia casa. Honrar a los de nuestra propia casa. Sí, Yendi dice que, Yendi es mi sobrina, a veces dañamos sin querer. Es cierto, es cierto. Y cuando dañamos queriendo, sin querer queriendo, como decía el chavo, ¿no? Este, es porque hay un corazón malo. Pero, pero todos, todos dañamos sin querer. Dice, también hay en Romanos, en capítulo 13, versículo 7, dice, Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, vuelvo a mencionar esto. La honra es algo, es algo que, que nosotros, como hispanos, no hemos sido acostumbrados a honrar, a honrarnos en la familia. Cuando, cuando hacemos un, una, un, algo bien. Por ejemplo, las mujeres deben de aprender también a recibir la honra cuando ustedes cocinan bien, cuando hay un platillo que les sale delicioso. Aunque sean frijoles, este, necesitamos aprender a honrar y también a recibir la honra. A veces, nosotros, como hispanos, no, recibimos la honra, pero nos excusamos. Nos excusamos. Es decir, no, no decimos gracias. Nos, por ejemplo, ah, qué bonito vestido tienes. Sí, fíjate, es que lo compré. No te dijeron, no te preguntaron dónde lo compraste. Simplemente te dijeron qué bonito vestido. Entonces, o qué bien te ves, o qué bonita, o qué, o qué guapo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros siempre andamos, este, eludiendo la honra. Y es algo, es algo que nosotros necesitamos aprender a tomar de quien viene. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros no, no tomamos esto de la manera adecuada, entonces se va a convertir en ego, en orgullo y en vanidad. Una persona que no sabe recibir la honra caerá en esto. Vuelvo a repetir esto. Una persona que no aprende a recibir la honra de la manera adecuada va a caer en egoísmo, en orgullo y en vanidad. A una persona que aparentemente es humilde, muchas veces nosotros le decimos, oye, qué bien te ves, y puede recibir eso como un halago, pero en mala onda. Entonces, tenemos que aprender, dice Pablo, paguen a todos lo que les deben, el que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, tenemos que aprender, vuelvo a repetir, a honrarnos sobre todo en nuestras casas. Ahora, podemos estar hablando de los demás sin hablar de nosotros. Sí, es cierto. Mi hermana está compartiendo algo y que en una ocasión le regaló unos platos nuevos a mi mamá el 10 de mayo. Y le dijo, pues mejor deberías de portarte bien. Y dice mi hermana, después me fue muy difícil volverle a dar un regalo en esas fechas. Entonces, es cierto, es cierto, lamentablemente a veces nosotros cerramos la puerta para que nuestros hijos nos vean de la manera que deben de vernos, ¿no? La honra es tan importante, recibir la honra es tan importante, dar la honra es tan importante. Entonces, todo es un balance que nosotros, como hispanos, nosotros no hemos podido trabajar. Ahora, retomando lo del bullying, yo dije, nos podemos pasar hablando de los demás sin hablar de nosotros mismos, pero yo creo que tenemos que balancear, ¿no? Entonces, si nosotros no apoyamos a nadie, no nos quejemos. Si tú no apoyas a nadie, no te quejes. Si no te apoyan, ya va una puerta si tú no desistes. Entonces, estoy hablando de esto porque hay mucha gente que se queja, pero tampoco apoya. Yo recuerdo que alguien se quejó, había sacado un video musical muy bueno, muy, muy bueno. Y él se quejaba de que no le estaban dando la promoción, sus propios amigos no le estaban dando la promoción que él quería, ya sea en Facebook o en YouTube, pero él tampoco da promoción a los demás. Entonces, ¿cómo deseamos que alguien apoye nuestros proyectos cuando nosotros mismos no estamos apoyando los proyectos ajenos? Y estamos hablando de nuestros amigos, no estamos hablando de gente que no conocemos. Ahora, el problema, Edgar, Edgar Tavera, buenas noches, buenas noches, qué bendición que estés por aquí. Bien, yo estaba diciendo, a veces nosotros apoyamos a gente que ni conocemos, gente que por el hecho de ser famosos, este, estamos, no sé, se nos hace muy fácil mandar una promoción de gente que inclusive ya es famosa, no necesita nuestra promoción. Pero nosotros, los que apenas estamos empezando a promocionar algo, nosotros sufrimos el silencio de nuestros propios amigos. Lo que tú estás haciendo, cualquiera que sea tu proyecto, yo creo que tenemos que aprender a mirar a nuestros amigos como emprendedores, y darles el apoyo como emprendedores. Entonces, si nosotros queremos que alguien nos apoye, nosotros tenemos que aprender a apoyar. A veces es difícil, pero necesitamos empezar a hacerlo. Y déjame decirte, a veces nosotros tenemos que aplicar el, este, bueno, antes de. Entonces, ¿qué tan bueno eres apoyando a otros? ¿Qué tan bueno eres apoyando a otros? Hay gente a tu alrededor que está iniciando proyectos que necesita un empujón, ya sea, tú puedes dar like. Miren, miren, esto sucede mucho, mucho en las redes sociales. A veces, a veces, y lo digo por propia experiencia, yo pongo un like, perdón, un post, se me olvidó cómo se dice en español, pongo una publicación. Entonces, estoy difundiendo un video para que le den like en YouTube. Pero, pero a veces se pasa, o sea, y yo espero la respuesta de mis amigos, no solamente en Facebook, pero también en YouTube. La razón por la que estoy diciendo esto, y para que estés más enterado, en YouTube, estamos hablando de que todo esto es mundial, estos medios masivos son mundiales, no, pueden llegar a cualquier parte, no. Entonces, hay contactos que yo no tengo, pero tú sí tienes. Cuando tú le das like en YouTube, esto amplía la gama, este, esto amplía más el público que me puede favorecer. Cuando llegan, cuando llega a una cierta cantidad en YouTube, si, si tengo mil seguidores o mil likes, ellos empiezan a darme dinero. Entonces, este, es parte de mi negocio, el, 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 el hacer libros, no solamente es un llamado, no solamente es un ministerio, pero también es una manera en que yo puedo comer y yo puedo alimentarme. ¿Me entiendes? Hago un paréntesis. Alejandra de Monterrey, mi sobrina Rodolfo, una vez más, bienvenido de Guadalajara. Entonces, todos, todos necesitamos apoyo y qué tan bueno entonces eres apoyando a otros. Fíjate lo que, lo que dijo Jesús, el que tiene la esposa, Juan 3, 29, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este, mi gozo está cumplido. Ahora, yo voy a sacar un poquito de contexto, este, este versículo, para decirte, si tú no te puedes gozar por lo que le está sucediendo a tu amigo, yo dudo que seas un buen amigo. Hay tanta gente, este, envidiosa que anhelaría hacer lo que tú estás haciendo, pero que no está dispuesta a pagar el precio. Lo voy a volver a repetir. Hay tanta gente envidiosa que quiere lo que tú tienes, pero no está dispuesta a pagar el precio. Entonces, lo más fácil para ellos es criticarte o entorpecer lo que tú estás haciendo. O simplemente no, 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 este, no promocionarte. Entonces, si no apoyas a nadie, no te quejes. Ahora, hay una palabra aquí que me gustaría enfatizar. Si no te apoyan, ya habrá una puerta si tú no desistes. Si nadie te apoya, ya habrá una puerta si no desistes. Hablando de apoyos y de gente que no te apoya, a veces tendrás que aplicar el ojo por ojo, diente por diente. Para ser muy bíblico, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué estoy hablando eso? Porque la gente te exige, pero no te da, no está dispuesta a darte. La gente te exige. Pero no está dispuesta a dar. Ahora, una persona que no te está dando, que te está exigiendo, pero no te está dando, necesitas aclararles por qué no los estás apoyando. O por qué no vas a apoyar su proyecto. ¿Por qué? Porque tienes que ser justo, pero también exigir justicia. ¿Me explico? O sea, ser justo y exigir justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que, miren, yo recibo invitaciones a páginas de gente que no conozco y amigos míos me los están sugiriendo. Pero de mi página, mis amigos no están sugiriéndoles a sus amigos. Entonces, este, el ojo por ojo aquí es muy aplicable. Es muy aplicable. ¿Por qué? Porque no puedo responder de la manera que ellos están respondiendo. O sea, no puedo responder de la manera que ellos quieren que yo responda. Ahora, no cierres tu corazón, no cierres tu corazón, no te desanimes, pero tienes que aplicar la justicia. Tienes que aplicar, este, el ojo por ojo y diente por diente. Al menos en este aspecto, ¿no? Este, el bullying silencioso tiene que ver también con la apatía, con la indiferencia. Entonces, estamos hablando de gente que te ama. Sí, te ama. Sí, este, estaría dispuesto a dar la vida por ti. Sí, eso ni ellos se lo creen, ¿eh? Este, porque no hay nada más horrible que la apatía. No hay más, más, cosa más horrible que la indiferencia. ¿Por qué? Porque la indiferencia es una agresión a la amistad. La indiferencia es una agresión a la amistad. En, en, Proverbios, capítulo 18, versículo 24, dice, El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, aquí está el ojo por, el ojo por ojo, diente por diente. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Que eres un buen amigo, tienes que demostrar que eres un buen amigo. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Aprovecho para saludar, Lulú Raygoza, de Guadalajara. Dios te bendiga, Lulú. Hace tiempo que no platicamos. Muy bien. Alejandra, este, tú siempre tienes cosas buenas que platicar. Así que, esperamos algún comentario. ¿Vamos bien o nos regresamos? Todavía no terminamos, ¿eh? Todavía no terminamos, ¿eh? Nada más que estoy abriendo un paréntesis para que, si alguien quiere compartir algo, este, estamos hablando del bullying silencioso. Son gente que te ama, son gente que te ama, pero no te apoyan, no apoyan tus proyectos, no los promocionan, no se gozan contigo, no lloran contigo. Entonces, estamos hablando de que el bullying silencioso viene de tus propios amigos, familiares, vecinos y gente que dice que estarán contigo en las buenas y en las malas. Ah, pero de lengua, me he hecho un plato. Vamos a los saquitos. Yo dije que, entonces, el bullying tiene que ver con la apatía. Con la apatía, con la indiferencia, que es una agresión a la amistad. Arely, Dios te bendiga. De la hermosa Guadalajara. Ah, déjame, déjame leerte. Se me había olvidado. Aquí tengo un libro. Se llama Vivencias. Es, es, les, les quiero, este, les quiero leer una historia. Así, muy rápido, muy rápido. Igualmente, mi, arely, Dios te bendiga. Este, muy, muy rápido. Se llama Un Susto de Muerte. Es, 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 parte de mi biografía. Y ahí me van a ver con, con mi hermana. Un Susto de Muerte. Yo tenía casi 10 años y ese día me fui de pinta. Allí en, este, en, en Sudamérica dicen de, de, De rata. O sea, me fui de rata. No, este, bueno, yo me fui de pinta. Es decir, falté a clases sin permiso de mis padres ni de mi maestra. Con unos cuates. Creo que era Rubén y su hermano Efraín, aparte de alguien más, y yo. En Querétaro hay un pequeño panteón muy viejo donde está la tumba de la corregidora, José Fabo Ortiz de Domínguez. Era una gran explanada y al lado derecho, antes de entrar a la puerta principal, había un grupo de criptas, las cuales estaban espaldas de las instalaciones del Instituto Nacional para la Juventud. ¿Qué son criptas? Bueno, en ese tiempo algunas de esas criptas estaban abiertas y dentro de ellas, para esto sirven las criptas, pudimos observar algunos de los huesos, de los pies, todavía en perfecto estado, tal vez de gente mumificada. Es decir, una cripta es donde enterraba o guardaban a los muertos. Se supone que los niños deben de tener miedo a esta edad, pero seguimos adelante. Y la puerta principal de ese panteón estaba abierta. No sé si había una puerta de madera o tal vez había sido forzada su cerradura. El asunto es que nos metimos, y se nos ocurrió tener un tour dentro del mismo. Al principio nos metimos con cierto temor. Los panteones en México están relacionados con el temor, con el miedo, con el misterio, y muchas cosas relacionadas con lo oculto. Creo que hay cientos de leyendas de misterio que tienen que ver con los panteones. Al continuar, con mucho nerviosismo, por cierto, en el lado izquierdo había un cuarto de unos 6 por 6 metros que contenía, escuchen, piedras, basura, y estaba con muchas manchas de sangre en sus paredes. Poco a poco nos acercamos y vimos en el piso algo muy extraño. Llegamos a la conclusión que era el cuerpo de una persona sin piernas, brazos, ni cabeza. Era un cuerpo seco, tenía la textura de una momia. Cualquier persona en su sano juicio, esto es lo que yo hice, cualquier persona en su sano juicio hubiera dado media vuelta para salir rápido de ese lugar. Pero ni mis amigos ni yo estábamos dispuestos a renunciar al baño interno de adrenalina que nos estábamos dando. Seguimos adelante y entramos a lo que propiamente era el cementerio. Era una puerta enrejada, oxidada, pero fuerte aún. Algunas de las tumbas datan de 1600 a 1800. Y era muy interesante para nosotros estar en un lugar de historia como ese. Ahora me pregunto qué clase de valor nos mantuvo en ese lugar sin salir huyendo. Las cosas no terminaron ahí. A alguien se le ocurrió la brillante idea de subirnos al techo de la capilla y decidimos continuar el viaje hasta alcanzar la cúspide. Y la mejor manera de alcanzarla era escalar por la parte de atrás, justamente en el terreno del cementerio. El muro de la capilla tenía piedras incrustadas, por lo que fue, entre comillas, fácil el ascenso. Como yo fui el primero, a mí me tocó el premio mayor. Justo al llegar a la cima de esa barda, lo primero que mis ojos vieron fue un cráneo todavía con cabellos. Y yo me río al imaginarme qué fue lo que me llevó a hacer cosas semejantes. Al visitar ese lugar después de muchos años, las cosas han cambiado mucho. Creo que ya no hay acceso al interior del panteón y solo se puede ingresar al patio principal donde está el mausoleo de la corregidora. Cuando llegamos al techo de la capilla, terminó la aventura. No hubo nada más que descubrir o hacer. Algo que recuerdo es que no todos estuvieron dispuestos a seguir hasta donde yo llegué. El miedo o tal vez la prudencia los mantuvo abajo. Yo creo que ellos ni siquiera tuvieron una idea de lo que experimenté. Algunas personas te presionan para que hagas determinadas cosas. Y checa bien esto. Algunas personas, amigos sobre todo, te presionan para que hagas determinadas cosas solo porque ellos desean aventurarse. Pero cuando tú vas delante de ellos, no están dispuestos a continuar el viaje contigo. Tal vez se cansaron. Tal vez esas no eran sus expectativas. O simplemente se desaniman. ¿Sabes cómo se enteraron mis padres que ese día no fui a la escuela? No fue la maestra quien se los dijo. No fueron mis compañeros de clase. Fue uno de los que no terminaron la aventura. ¿Puedes imaginarte la desilusión al enterarme que uno de mis propios compañeros me había traicionado? Es triste, pero algunas personas que nos han motivado al principio, ahora se han vuelto nuestros enemigos. El asunto es que por lo menos tú llevas la experiencia que ellos no quisieron obtener. No estoy diciendo que te arriesgues haciendo cosas tontas como las que hice yo, pero si Dios te ha puesto en determinada situación donde sabes que Él está abriéndote la puerta, atrévete a conquistar. Arriesgate. No te importe la crítica de aquellos que no están dispuestos a terminar la aventura que empezaron contigo. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, esta es parte de mis aventuras. Se llama Vivencias y lo pueden comprar ahí con Leti, los que están ahí en Guadalajara, con Leti, mi hermana. O lo pueden adquirir también a través de Amazon.com. Bueno, Yendy Enríquez nos dice, andamos con toda la inspiración. Harta verdad. Eso de la apatía me encantó. Tanta gente que se dice ser tu amigo y cuando de verdad necesitas, ni un lazo nos avientan. Es cierto. Pero salen con su Dios te bendiga. O sea, sí, pero dan ganas de decir, bendíceme también. ¿Dónde dejan el amor de Dios de que tanto hablan? Es cierto, es cierto. Déjenme, hablando de frustraciones, ¿me permiten hablar de una de mis frustraciones? Entonces, hace unos cuantos días, ya semanas, ya semanas, en mi corazón he sentido el deseo de ir y bendecir, buscar la manera de bendecir a nuestros hermanos que están padeciendo, no tanto en la Ciudad de México, aunque sé que en la Ciudad de México también lo necesitan. Pero hay áreas en el sur, en el sureste de la república que también sufrieron muchos daños y que hay gente que necesita urgentemente pan, comida. Entonces, mi deseo fue invitar a la gente a que diera dinero, dinero, no oraciones. Como dice Yendi, ¿eh? Todo el mundo está dispuesto a Dios te bendiga. Estoy orando por ti, sí, pero salta la lana. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el gobierno no los está ayudando, no los está apoyando. Es decir, todo el dinero que se dio a través de las organizaciones va a parar al gobierno. Y el gobierno no lo está soltando. Entonces, lo más adecuado es gente que vaya de cualquier parte del mundo, inclusive de México, vaya directamente allí. Y mi idea era llevar dinero, no repartirlo, por supuesto, no repartirlo, pero llevar dinero e ir a comprar despensas allí al mismo pueblo y repartirlo con gente que lo va a necesitar o que lo necesita. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? ¿O por qué iba a hacer esto? Porque cuando tú compras en el mismo lugar, tú estás reactivando la economía. Tú estás bendiciendo por lo menos a dos familias. Perdóname, perdóname, estás bendiciendo por lo menos a dos familias. Al de la tienda que tiene dinero para seguir con su tienda. Y estás bendiciendo también a la que va a recibir la despensa. Entonces, en vez de llevar una despensa de Estados Unidos y mandarlas allá, que quién sabe si llegue, y por lo que nosotros nos hemos dado cuenta, no están llegando. Si en la marca del PRI, entonces, o del partido que quieras, lo que yo quería hacer es llevar dinero suficiente como para comprar cosas y bendecir a nuestros hermanos y gente que, aunque no sean cristianos, también puedan ser bendecidos con esto. ¿Sabes cuánta gente me dijo, David, yo doy? Tienes razón. Ni siquiera dijeron, yo te voy a ayudar a orar, etcétera. Nada más, así como que, qué buena onda, ¿no? Muy bien. Este, triste, triste el asunto. Bueno, déjenme saludar Fanny. Fanny, buenas noches. Qué bueno que estás por aquí con nosotros. Desde Rosenberg, Texas. Qué bendición, qué bendición que estés con nosotros. Y también, Adán, Adán Luna, primo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno que estás por aquí. Arely, mi hija, también por ahí nos visita desde la heroica Arizona. Muy bien, estamos cerrando el tema. Nos quedan todavía 20 minutos, pero igual pueden hacer algún comentario. Muchas gracias, Yendy. Sí, este, me gusta cuando hacen comentarios de esta manera, porque podemos aprender, podemos aprender. En nuestra iglesia, no sé si se han dado cuenta, para los que nos visitan en línea, nosotros tenemos reuniones los domingos a las 10.45, hora centro. Y algo que nosotros, algo que a mí me gusta de nuestra iglesia es que podemos comentar, podemos hacer preguntas. ¿Por qué? Porque a una iglesia, pues, tú vas a aprender, ¿no? La gente dice que va a adorar a Dios, pero cuando sale no sabe ni qué onda. No, 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 bueno, esa es harina de otro costal. Pero bueno, entonces, este, me gusta, me gusta eso, porque aprendemos. Yo aprendo como pastor, yo aprendo mucho de la gente. Yo aprendo de sus dudas, porque quizás necesito entender que la perspectiva mía es muy diferente a la de todas las personas. Entonces, este, todos aprendemos. Muy bien. Yo quiero, yo quiero darte un consejo. Yo quiero darte un consejo sobre todas las personas que se meten a Facebook. Y digo Facebook porque en el Twitter, este, no, no, no surgen estos comentarios. Ahorita voy a empezar con ese comentario. Déjenme leerles lo que está escribiendo Alejandra García. Son pocas las personas que saben amar realmente o lo que implica eso. Tristemente, solo saben celar y envidiar lo que somos o lo que tenemos. Pero cuando conocemos a Dios de verdad, aprendemos a ser felices y aceptar la voluntad de Él. Siempre nos suple todo, por lo regular. Son personas que viven en descontento con todo. Sí, es cierto. Sin embargo, son nuestros amigos. Miren, yo creo que después de esta noche nos vamos a tener que deshacer de más de uno. De más de uno que no nos sirven. No nos sirven, nada menos nos están arrastrando. Están, miren, yo estaba pensando en una frase así muy pegadora, ¿no? Respecto a cierta gente. Yo les llamé vampiros espirituales. Y de repente, el doctor César Lozano, no sé, no sé si vio mi post o si también el Espíritu Santo le sopló la misma frase, ¿no? De vampiros, él dijo vampiros emocionales. Sí, son gente que te chupa, gente que te quita toda tu energía, gente que solamente está buscando que ores por ellos, pero ellos no están dispuestos a orar. Gente que busca que los apapaches, pero ellos no están allí para hacerlo a otros, ¿no? Entonces, sí, es una perdedera de tiempo con ellos, ¿no? Por eso estoy hablando de que hay gente, después de esto yo creo que nos vamos a quedar un poquito más solitos, pero pues dicen que más vale solo, ¿no? Que mal acompañado. Y bueno, lo que no ayuda, que no estorbe, dicen acá, es cierto, es cierto. Bueno, les voy a dar la bienvenida a Ernesto Martínez. Ernesto, Dios te diría, qué bueno que estás con nosotros. Una bendición, una bendición. Ernesto, yo tengo muchos recuerdos y especialmente uno que mi hermano sabe, mi hermano conoce. Gracias, Ernesto. Muchas, muchas gracias. Aquel detalle no se nos olvida, yo sé que lo hiciste para la gloria de Dios, nos bendijiste muchísimo a mi familia y a mí con esa preciosa televisión. Gracias, gracias, gracias. Yo sé que para uno es el instrumento del diablo, pero para nosotros fue una bendición, hermano. Muchas gracias por esa televisión a colores. Muchas gracias. Muy bien, bueno, si no hay otro comentario, voy, bueno, escríbanlo, escríbanlo, vamos, vamos al paso. Yo, yo quiero, yo quiero decirte un pero, un pero, dije pero, P-E-R-O, pero, ¿ok? Tenemos que ser muy conscientes de que hay gente que quizás no conocemos en las redes sociales. Yo tengo muchos contactos que no conozco, pero que poco a poco los he ido conociendo mientras vamos desarrollando la amistad a través de Inbox. Este, he orado con algunas personas, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, he orado por ellos. A veces yo he sentido el deseo de ir directamente al Inbox por algo que pusieron, por algo que pusieron en su muro y que a mí me preocupó y quizás es un grito de angustia. Hay gente que está gritando de angustia que merece, que merece la pena ir al Inbox y tomar tiempo personal para hacer canales de bendición. Miren, déjenme comentarles una historia que a mí me aconteció. En el año 2010, creo que un poco antes, 2009, 2008, conocí a una persona y me empezó a contar su vida. Estoy hablando de una mujer árabe cristiana. Entonces, ella me empieza a contar su vida y me empieza, miren, créanme, si nosotros sufrimos de persecución o sufrimos bullying, esto es nada comparable con lo que está sucediendo en Siria, con lo que está sucediendo en muchos países árabes. Y esta mujer árabe cristiana me empezó a platicar su vida. Vale la pena escuchar a la gente. Ahora, mucha de esa gente quizás va a tomar mucho de tu tiempo, por lo cual también necesitas medir tus parámetros y los parámetros de esa persona. Pero yo empecé a escribir su historia y yo empecé a escribirla en forma de novela. De ahí, de ahí salió El Despertar de Nur. Eso es parte de su historia. Yo no pude escribir todas las cosas tan crudas y tan crueles que pasó ella. Y lo hice solamente como una novela, ¿no? Entonces, no vas a perder tiempo. Yo no lo perdí. Yo no lo perdí. Yo no sé qué sucedió con ella. Mi temor siempre ha sido de que tal vez ella murió. Y tal vez murió a manos de su esposo. Entonces, por eso yo les insto a las personas a leer esa novela y sobre todo a los jóvenes, a las jovencitas que están, que se están muriendo por casarse. Y bueno, ella se murió por casarse precisamente, por haberse casado con un hombre que, bueno, prácticamente la mató, ¿no? Entonces, a veces ellos mismos, la gente nos lanza un grito de angustia que merece la pena ir al inbox, a los mensajes, tomar un tiempo personal para hacer canales de bendición. Nosotros fuimos llamados a hacer canales de bendición. Y pues hagamos el propósito, ¿no? De esto. Dice en Proverbios 17, 17, que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, una persona que, yo creo que ya para estas alturas, tú ya sabes quién es tu verdadero amigo. Un amigo no es el que te está solapando, es el que guarda tus secretos. No te solapa, pero guarda tus secretos. Te advierte de los peligros. Y pues hoy justamente alguien me estaba diciendo, si yo te hubiera conocido, yo te hubiera alertado de no hacer ciertas cosas, ciertas decisiones. Y es cierto, hermanos. Es cierto. Si nosotros, con la experiencia que hoy tenemos, yo creo que podemos alertar a la gente, ¿no? No vayas, no lo hagas de esta manera, no te conviene, ve con pies de plomo, decían antes, ¿no? Entonces, de esto se trata una verdadera amistad. Pero las personas que hacen el bullying silencioso, te dejan hacer lo que quieren simplemente porque no están interesados en ti. Y estoy hablando de propios familiares. Estoy hablando de probablemente tus mismos padres. Hace muchos años, en 1988, yo conocí a un baterista y él se convirtió a Cristo. Un musicazo, un musicazo. Pero él me decía que al principio de su vida cristiana fue muy difícil porque su mismo papá le decía, yo preferiría que fueras un drogadicto a ser un cristiano, a que hayas cambiado tu religión. Entonces, vuelvo a repetirte, a veces el bullying lo hacen tus propios familiares, la gente en la que se supone que, oye, ellos son los que deben de apoyar, ellos son supuestamente los que me aman, los que me quieren, los que apoyan, pero no siempre es así. No siempre es así. Entonces, yo te decía que tanto nosotros estamos dispuestos a apoyar los proyectos de nuestros amigos, a apoyar los proyectos de nuestros hermanos. Déjame decirte, yo he hecho esto con algunas personas, quizás no con todas, y bueno, me disculpo por eso, ¿no? Pero yo he hecho eso, yo en cuanto sé que uno de mis amigos está lanzando su producto o está abriendo un negocio, oye, si yo soy su amigo, yo lo voy a promocionar. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque soy su amigo y porque yo deseo gozarme con lo que él está haciendo. No, no es porque me pague, no es por otra cosa, no, es simplemente porque como amigo yo necesito apoyar, él me necesita en su apoyo. Entonces, yo necesito hacer eso con mis amigos. Entonces, a veces, a veces nosotros no apoyamos a nuestros amigos y nosotros estamos haciendo, nos estamos convirtiendo en gente que hace bullying silencioso. En otras palabras, podemos hasta estar frenando, frenando literalmente el desarrollo de nuestros amigos. Muy bien, les doy la bienvenida a Caleb, Caleb Rodríguez, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Moi, mi querido Moi, Dios te bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario. Pero, este, parece que, parece ser que cada semana estamos, estamos tocando temas así muy, muy raros, ¿no? Pero, bueno, yo espero que, que sean de bendición y que, y que, bueno, que salgan de aquí, este, con, con ganas de, de hacer algo, ¿no? Nada más que no vayan a romperle los dientes a nadie, por favor. Entonces, yo dije, quien no ríe contigo, honestamente, no derramará una lágrima en tu memoria. No es mi deseo que alguien se muera pronto, pero, pero así están las cosas. Hoy nuestros amigos realmente, este, puede ser que no sean nuestros amigos, como tanto lo presumen, ¿no? Y, este, y, y, bueno, también vamos a, a tener que hablar con algunos de ellos, y, este, y decirles por qué nosotros no estamos apoyando sus proyectos. Porque ellos tampoco están respondiendo de la misma manera. Entonces, con la vara que mides, vamos a ser bíblicos. Y Jesús lo dijo, con la vara que mides, serás medido. Hoy se lo dijo, ojo por ojo. Ok, comenten. Como que terminamos así, muy, este, Ah, muy corta cabezas. No, 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 pero yo, yo creo que es importante. Yo, yo, yo creo que es importante, muchachos, que aprendamos a ser buena onda con, con nuestros amigos. Este, hay, hay amigos que nosotros, este, Este, a ver, la pastora Arcelia está diciendo, creo, pastor, que algunas veces, no entregando el bien para otros, frenamos, entonces, nuestras propias, es cierto, nuestras propias bendiciones, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Pues nosotros ni sabemos, este, cuánta bendición, hasta, hasta dónde llega nuestro, no, hasta dónde llega el alcance de nuestras bendiciones, de lo que nosotros estamos haciendo. Sí, hablando de, hablando de mis novelas, este, yo, yo le estaba diciendo al Señor, Señor, mira, si no, si no son una bendición, pues al menos que sean entretenimiento. Pero, 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 yo, yo he tenido magníficos testimonios de la poca gente que me escribe, magníficos testimonios de cómo Dios ha estado hablando a sus vidas, a través de estas novelas, a través del reino de Anur. Este, este libro de vivencias, yo lo escribí, este, para todo tipo de, de gente, y precisamente lo, 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 lo escribí porque en, en, en las, en ciertas, estas noches, eh, íbamos nosotros a cenar, eh, con unos hermanos, y yo estaba compartiendo mi vida en, 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 en pedacitos, ya saben, ¿no? Este, la, la sobremesa, y precisamente por eso se llama vivencias, relato de sobremesa. Porque, 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 porque hay tantas vivencias allí, este, que, que necesitan ser contadas. Entonces, yo hablo ahí desde antes de mi nacimiento hasta, hasta poco antes de, de salir de, de, de Amantitán. Y este, y algunas cosas que, que posteriormente sucedieron. Bueno, voy a tener que escribirlas, pero sí, es cierto. Entonces, nosotros, nosotros frenamos nuestras propias bendiciones porque, porque, porque no estamos entregando lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y yo aprovecho, algunos de ustedes tienen un, un, un testimonio que contar, eh, tienen algún libro que escribir, tienen alguna novela que contar. O sea, o sea, necesitamos sacar eso. ¿Por qué? Porque, porque yo creo que, que, eh, miren, es, 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 ser escritor no es negocio. No es negocio. No lo vean por ese lado. Sin embargo, la satisfacción de poder llevar a gente a Cristo es una, es una bendición. Es una bendición. Continúa diciendo, eh, hermana Arce, muchas veces alcanzamos nuestro éxito cuando tenemos un corazón sencillo al compartir con sinceridad la alegría del éxito de otros. Es cierto. Me acuerdo, me acuerdo de, de, creo que Marcos Witt estaba hablando de esto. ¿Cómo puedo gozarme, este, cuando alguien está estrenando un auto que ni, ni siquiera es tan cristiano como yo? No, no era Marcos Witt. Me, y voy a omitir el, el, el nombre porque no, no, este, no quiero faltar el respeto a, a nadie. Pero, él le estaba diciendo, dice, ¿cómo, cómo puedo gozarme cuando a otro le está yendo mejor? Y ese cuate ni siquiera ahora, ni siquiera es más cristiano que yo. Y yo ando casi, casi a pie en una carcacha. Pues, ni modo, ¿no? Aprende a gozarte. Aprende a gozarte. Oscar Martínez, Dios te bendiga, mi hijo. Hace muchos años que no te veo. Me gustaría, me gustaría hacerlo, ver a tu mami también. Dios te bendiga muchísimo. Pero es cierto lo que comparte mi hermana Arce. Alcanzamos nuestro éxito cuando tenemos un corazón sencillo al compartir con sinceridad la alegría del éxito con otros. Es cierto, no hay nada mejor, no hay nada mejor cuando compartimos eso, cuando nos gozamos, cuando nos gozamos con otros, ¿no? Este, de lo que otros están haciendo. Muy bien, no sé si alguien más tenga un comentario más. Pero bueno, espero que haya sido de bendición. Ya saben, esta es una muy particular manera mía de compartir esto. A veces pisamos callos, a veces, este, descabezamos. Pero bueno, la idea es que nosotros salgamos bien bendecidos de aquí. Quizás así hasta con una, con una, este, una sonrisa. Una sonrisa que, que Dios nos, nos, este, da el gozo después de que nos da la perra. Es igual. Ouch. Amén. Bendigamos. Saben, déjenme, déjenme compartirles algo. Y, este, gracias, 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 hermana. Me hizo recordar algo. Este, mi hermana y yo, en esta vez que, que fui a Guadalajara. Yo no llevaba mucho dinero, obviamente, ¿no? Yo no llevaba mucho dinero, pero al salir del, del, del tren ligero. No, del metro, perdón. Del metro. Vi, vimos a una, a una familia, este, en las escaleras. De, del, del, nosotros íbamos saliendo. Y, y, este, el muchacho, obviamente, era una familia, esposo, esposa, sus nenes. Y, este, y, y los pasamos, pasamos de largo. Y yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, regrésate y dale dinero. Entonces, yo me metí la mano a la bolsa y, y, este, regularmente yo no lo hago. Yo prefiero bendecir al cuerpo de Cristo. Pero yo sentí que el Señor me dijo eso. Regrésate y dale dinero. Y, este, y saqué, saqué una cantidad pequeña. Y le dije, ¿me permites regalarte esto? Todo va a estar bien. No te preocupes. Dios te bendiga. Y, el muchacho, sabes, el rostro, su rostro, pagó todo, 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 ese dinero. Todo, cada centavo lo valió. Ver su rostro, un rostro lleno de sorpresa, de que, de que alguien, de un, de una manera extraña, le haya, le haya dado ese dinero. Me arrepentí de no haberle dado más, ¿no? Pero, pero, saben, cuando le hacemos caso a Dios, tenemos éxito. Cuando le hacemos caso a Dios, tenemos éxito. Voy a volver a repetirlo. Cuando le hacemos caso a Dios, tenemos éxito. Porque, finalmente, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y, cada vez que nosotros obedecemos, estamos alcanzando el éxito. Dios te bendiga, hermano, hermana. No sé si hay algún comentario más. Ya, ya nos pasamos cinco minutos. Ándale. Este, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Lucy, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. A los que llegaran un poquito tardecito, pues, bueno, pues, les va a tocar, este, verlo todo completo. No sé, no sé si se estuvo cortando el audio. Espero que no. Este, ya vimos que es el internet. Compramos un mejor micrófono y aún así se estaba cortando desde donde estábamos transmitiendo. Pero, bueno, aquí, este, nos tuvimos que, este, esclavizar a un cable. Y, este, y, bueno, con el DSL. Y parece que está escuchando bien. Muy bien, mis hermanos queridos. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu pueblo. Te doy muchas gracias por tu iglesia. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por todo, Señor, lo que mis hermanos nos están comunicando, Señor. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que nos bendice, Señor, al hablarnos, al, al, Señor, a poner en nuestros corazones el deseo de obedecerte, Señor. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias, Dios. Te bendecimos, te adoramos, te amamos, Señor. Y yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus ministerios, en sus casas, en sus familias. Particularmente, Señor, oramos por los siervos tuyos, Señor, que están en, en todo lugar, Señor. Cuida a sus familias, cuida a su esposa, a la, la esposa del pastor, Señor. Cuídala, Señor. Bendícenla, Dios, en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Te amamos, te bendecimos. Y síguenos hablando, Dios, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Déjenme solamente, antes de despedirnos, leerles lo que mi hermana Arce compartió. Gracias a Dios que cuando nos desnuden las cosas malas que están en nuestro corazón, es cierto. Estas son el freno de muchas de nuestras bendiciones y Dios nos las revela a través de confrontaciones como esta. Es como una herida que está con pus, es necesario que sea extraída para que pueda realmente ser curada. Muchas gracias por tu comentario, hermano, hermana. Lucy, pues bueno, sí, te va a tocar verlo. Charito, muchas gracias. Gracias por el comentario, que estuvo bien la transmisión. Gracias, mi hermana. Dios, Dios los bendiga. Y ya es necesario comernos una rica carne en su jugo. He dicho. Bendiciones. Amén.